Hola, bienvenidos. Supongo que ya almorzaron, ya se enteraron de toda la información, los hechos más importantes de nuestro departamento. Pues bien, llegó la hora del postre, el momento más dulce de las noticias que hoy comienza y los saluda desde la avenida Las Palmas. Sean todos bienvenidos. Comenzamos con la exposición de Fanny Sanín, un homenaje a la constancia que se encuentra exhibida por estos días en el Museo de la Universidad de Antioquia. Fanny Sanín es la mujer mejor exponente del arte moderno en Colombia a nivel internacional. Esta exposición se gesta a partir de la honoris causa como magister en artes plásticas que le entrega la universidad hace dos años, en el 2013. Esta exposición está montada a nivel cronológico para ver el desarrollo mismo de las diferentes ideas que se han plasmado a lo largo del tiempo en esta obra de la maestra Fanny Sanín. Indudablemente será una de las exposiciones más importantes que montemos en el Museo Universitario este año y por ende, pues la invitación es para que ninguno de los públicos antioqueños se pierda en esta posibilidad de encontrarse con esta gran artista.